Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente con un videíto de Omar TV, Jardinería y Paisajismo para la región de Coquimbo y también para todo el mundo. Vamos a partir saludando a mi gran patrocinador, Defensoría Jurídica y Servicios Legales en la región de Coquimbo. El celular es más 56 96 82 08 77 9. Hoy día vamos a hablar de todas las plantas medicinales. Vamos a partir como tema número uno, la equinácea. Miren qué interesante la florecita es. Combate la gripe, nos va a ayudar a combatir la gripe, a mejorar todo lo que es nuestro sistema inmune. Generada porque él va a estimular la obstación de los glóbulos blancos, porque los glóbulos blancos son los primeros en la defensa que tiene el organismo antes de enfermarse. Como número dos, vamos a tener también a la violeta. La violeta se prepara en infusiones con malva, con amapola y tomillo, en partes iguales. Pero siempre tiene que ser en agüita tibia y ustedes la dejen reposar también y si quieren darle un toque de menta para que quede bien. El hisopo, miren qué interesante también. También se mezcla con la menta, ya una cucharadita sopera, la van a volver a mezclar con una taza de agua, la van a hervir durante 10 minutos y después la van a colar para hacer una rica infusión aplicándole siempre menos. El jengibre, el jengibre también lo podemos preparar con limoncito y también con menta. También se hace la infusión, se hace... A mí en barriano me gusta hervir los montes, me gusta hacer hervir el agua y dejar picaditas todas las hojas para que vayan reposando. Después también vamos a tener la malva, el poder que tiene de espectorante antiinflamatorio es maravillosa la malva. Su sabor es muy exquisito, también lo preparamos en agua hervida, se pica la ramita con menta, con limón y le va a quedar exquisito. Bien, me voy a referir a un tema muy, 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 muy interesante que es la vacuna del coronavirus. Recordemos nosotros que acá en Chile tenemos el árbol Mapuche, el quillay que contiene la saponina. Y de ahí se hizo la vacuna Novavá, ¿bien? Para que ustedes puedan consumirlo en su casa, ¿ya? Para el quillay, es la espumita, la espumita que tiene es la saponina, ¿ven? Para que ustedes vayan tomando infusiones, lo hacen hervir o lo pueden dejar también, ¿cómo se llama? Al agua hervida, como sea el gusto de las personas. Y ahí ustedes le pueden agregar limoncito, le pueden agregar menta y cuando lo quieran tomar, le aplican dos dedos a la tacita y le echan agua, dos agüitas, dos deditos de quillay a la taza por agüita hervida, le agregan menta, le agregan limón. Ya, también yo quiero mandar un saludo a María Karen Salamanca Silva y también a Mauricio Barrasa, que ellos me han pedido estos temas también para poder ayudar en este tiempo difícil de pandemia, que aún estamos en pandemia, no hay que olvidarse, hay que lavarse las manos y acuidársemos. Yo le mando un saludo nuevamente a mi gran patrocinador, Defensoría Jurídica Servicios Legales aquí en la región de Coquimbo, más 56 96 32 08 779 Y si eres nuevo, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún videíto, ¿ya? Y gracias por compartirle y darle un link. Les mando un abrazo con Omar TV a toda la gente de mi amado boquino. Chaito, que Dios lo bendiga.